sean bienvenidos nuevamente a un vídeo que es informativo y también una magnífica recomendación vámonos de primera instancia con que windows 11 versión 22 h 2 ha llegado a los insiders del canal release preview y es que windows 11 22 h 2 ya encara la recta final hacia su lanzamiento tras haber sido testeado por los insiders del canal beta y en esta ocasión serán los miembros de cada vez previo quienes comenzarán a probar la build 22 mil 621 del sistema operativo y como se ha indicado ya desde hace un par de días recordemos que la build 22 mil 621 es la versión rtm es la gran actualización que está llegando prácticamente para todos windows 11 22 h 2 por lo tanto en el canal rolex preview comenzará a desplegar las acumulativas que recibirá el público general el día de su lanzamiento carpetas en aplicaciones mejores en estatus y mucho más encontraremos en windows 11 22 h 2 de las mejores que encontramos en windows 11 22 h 2 encontramos las carpetas de aplicaciones en el menú inicio que podrían llegar a estar ahí en esta versión y fulminarse en la 23 h 2 también a destacar el spook ley en el escritorio ofreciéndonos un nuevo fondo de pantalla cada día de forma similar a la pantalla de bloqueo subtítulos en vivo el nuevo administrador de tareas recordemos que esta actualización a diferencia de en otras ocasiones no llegará de forma automática a los del canal rolex previo sino más bien en este caso aparece el pulsar sobre buscar actualizaciones en la de configuración dentro del apartado de windows update vámonos con la magnífica recomendación porque ya lo sabes la plataforma líder por excelencia para licencias es cdk offer y debes de obtener ya un windows 10 o un windows 11 completamente certificado completamente original completamente avalado y bueno obviamente te voy a estar dejando los enlaces de cdk offer para que puedas acceder a ir directamente a su plataforma puedes encontrar a windows 10 por ejemplo a 22 con 21 dólares puedes obtenerlo claro que sí podemos darle directamente ahí en comprar ahora recordemos que tenemos el código de descuento exclusivo mts 20 justo que justamente al aplicarlo posiblemente nos reducirá prácticamente ahí lo que es el costo total esta manera ya no nos reduce a 16 con 66 y ahora sí podemos proceder al orden de la compra con los métodos de pago son completamente verificables confiables paypal paypal de nace con visa mastercard faster pay oxxo y pre transferencias de banco safi bay así es que alipay también por ejemplo y bueno también una transacción directa desde tu tarjeta así es que podemos seleccionar cualquiera de los métodos darle ahí en pagar esto se ve reflejado en el user center ahí directamente en tus órdenes de compra y una vez ya realizado lo que es el pago en tu user center en las órdenes de compra de estar apareciendo así tal cual obviamente estará censurado porque obviamente no quiero que observen ahí la licencia que me estará llegando pero todo eso te llega ahí importante estar registrado en cdk offer con tu correo también algunas instrucciones de cómo activar esta licencia ahí en tu correo pero todo te despliega directamente en el apartado de órdenes de compra donde te despliega todo lo referente a tu licencia y recordemos que en windows 11 proceso es irte a configuración en el apartado de configuración encontramos hay una sección que se llama activación reemplazamos la licencia que es totalmente fake que es una pirata por la verificable la confiable la que hemos adquirido por cdk offer y de esta manera pues ya tendrás un sistema completamente genuino recordemos que en windows 10 es configuración en la actualización y seguridad en el apartado de activación nuevamente nos aparece lo mismo y de esta manera tendríamos un windows 10 completamente fiable para poder inclusive poder migrar ahí de windows 10 hasta windows 11 y no hay que olvidarse de algo importante y es que sé de que yo ser cuenta con el filtro donde podemos darle simplemente con la palabra windows ahí y encontrar ahí licencias de windows 10 pro licencia de windows 10 home 11 una combinación entre windows 10 con office 2016 por ejemplo una combinación de windows 10 con office 2019 puedes encontrar ahí por ejemplo vision project server ahí también versiones de windows 7 windows 8.1 y puedes encontrar inclusive hasta versiones que son completamente fiables para licencias o en y retail así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción y si bien es cierto no ha abordado muchísimo entorno a windows 11 recuerda que estas licencias son completamente certificables son completamente avaladas así es que las puedes encontrar directamente ahí y el código es completamente aplicable mts 20 recuerda lo enlace abajo en descripción y también en el comentario fijado así es que nada yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima pues y más tartuto fuera y 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 Gracias por ver el video.